Hoy celebramos una nueva edición de la Noche de Cadena 100 y como no, tú estás aquí de invitado, pero ¿cómo te sienta ayudar también, poner tu granito de arena a ese nuevo proyecto de Manos Unidas? La verdad es que me gusta mucho, estoy muy contento de estar aquí esta noche y colaborar con Manos Unidas es una cosa que es una tradición familiar, mi familia colabora mucho con Manos Unidas, mi hermana y mi padre estuvieron en Etiopía hace dos años, un mes y pico allí en esto y bueno, estaba hablando con ellos a ver si me llevan porque me encantaría colaborar allí in situ. Y llevas desde octubre en carretera presentando este nuevo disco que publicaste el año pasado, pero ¿cómo están siendo esas primeras impresiones yendo de ciudad en ciudad? La verdad es que muy bien porque hemos tenido la suerte de ver crecer el disco en la boca de la gente, llevamos como, en los tres meses que tiene el disco hemos hecho como 45 conciertos y ha sido muy divertido, vamos a tener una acogida fantástica, ha estado lleno en todas partes, hasta arriba, todas las salas llenas y la verdad es que estamos felices, muy bien. Y hay que recordar una cita muy importante, ese 27 de abril en Madrid, pero ¿estás preparando algo más especial siendo la capital y siendo, se espera que sea una cita más importante? Sí, bueno, claro, es la presentación del disco en Madrid, es el formato grande con toda la banda y habrá muchas sorpresas, sí, sí, habrá sorpresas y vendrán amigos y va a ser un día fantástico, sí, va a estar muy bien. Y por último, primero vino Perdón y Amen, luego Kamikaze, ¿hay pensamientos ya de ir sacando un tercer single para seguir promocionando más el disco? Pues sí, hay pensamientos que he sacado un tercer single y estamos calibrando la posibilidad de hacer un dueto, pero todavía no es una cosa que esté del todo armada y que por supuesto no puedo contar, pero si no fuera un dueto saldríamos con un single también cañerito yo creo y rumbero para el verano, sí. Pues espero que disfrutéis esta noche y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.